No, 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 no. No, 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 no. Está, está todo bien. Solo que la mía es así. Y tú me has escuchado quejarme de tu push up. Tu scott estaba extendiendo cheques que tus tetas no han podido pagar. No, no, no te creas, es bastante más difícil de lo que parece ¿Ves? Por decir que dejase de hacerme el duro Te dije que me dolía la cabeza ¿Sabes? Quizás esto no fue buena idea desde el principio Si te pasa esto con más gente, yo me preocuparía ¿Sexo? ¿Qué te hace pensar que íbamos a tener sexo? Yo solo quería enseñarte esta marca de nacimiento que tengo aquí Creo que debería haber usado un poquito más de albidón Podemos verlo como un problema de uno solo Pero aquí ninguno de los dos es capaz de mantener una erección ¡Hala! Ya lo has roto No toques, joder, ¿por qué tocas? Ya, en el banco de semen me avisaron de que esto podía pasar ¿Qué pasa? Nunca habías visto una inversión portable Joder, las hay con suerte Porque tengo sida ¡Pero si me viste el pito cuenta! Hola, en estos momentos mi pene no puede atenderle Por favor, deje su mensaje después de la señal Gracias Debe ser que le falta alguna actualización o algo Es que ese es el 10% de Poliester ¡Guau! ¡Qué ganas de echar un Tekken! ¿Qué te crees? Si no tengo que pagar, no es lo mismo Míralo por el lado bueno Siempre te quejas de que no hablamos nada Pues la última vez que lo utilicé funcionaba perfectamente, ¿eh? ¡Bien! ¡Ya sabía yo! ¡No debía de haber nadado en agua caliente! Lo siento, pero es que la última tía con la que estuve estaba mucho más buena Bueno, con todo lo que he practicado y ahora no me sale, ¿eh? No te ayudas por ahí un poquito de de lleno ¡Bien! ¡Gracias!